Hola a todos y bienvenidos a mi canal y hoy estamos una vez más en Kingdom Hearts 1 Final Mix Lo he dicho, que raro, lo he dicho Final Mix directamente Estamos en el Kingdom Hearts 1 1.5 HD Remix y estamos en el Kingdom Hearts 1 Final Mix Y estamos aquí dándole duro con Sora, Donald y Goofy en el mundo de las asquerosidades Siempre amanecen de día Asqueroso el mundo este, seguimos aquí y vamos a terminar en este capítulo fijisisisisisísimo Eh, hoy, en este capítulo y continuaremos en el siguiente mundo ¡Qué cago en tu vida, Santa! ¡Fuera de aquí! Dejadme si hubiera... puto pescado, tío, ¿en serio? ¡Fuera de aquí! 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 A ver... Está poniendo de los nervios ¡Joder! Joder, fuera de aquí, venga Es que ponete los nervios, en serio Joder, es que Me va a tomar por culo, me va a pegar con todo Dios Fuera, coño, ya, hostia Es que al final me tengo que cabrear, en serio Luego vas a entrenar, tío, y no te sale ni uno, en serio Es que es para cabrearte ¿Turiste? Joder, aquí ya sale gente de la nada Es que me va a cargar a todos, en serio El fondo marino este de aquí Joder Es que no es Daz, tío Ah, tío, pasó muchísimo, tío Venga, que aparezca ya el pescado aquí Mira, han dado puntos máximos Joder Y salen estos así, de la cara Porque sí, porque ellos lo valen Morirás Que aparezca, que tenga huevos a aparecer Por fin Después de tres minutos, tío Intentándole coger la cola al Al delfín, me deja subir Es como si fuese cena esto, así que No me deja ¡Vamos! 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 Esa es la derroto, ¿dónde está? Ya está, hala. A dormir, la mona. ¿Ya puedo? Coño, qué raro, ¿no? No me acordaba de esto. Vale. No, perdón. Buah, 1300 y pico, chaval. Me queda bastante, bastante rato para volver a subir desde el nivel, así que... Poneos cómodos. Guardado, fijísimo. Sí, de puta madre. O mi éter. Voy a hacer una cosa. Objetos, ahora... A ver... A baúl. Joder, me estoy haciendo un lío. Voy a sacar. Ya está. Esto era lo que me interesaba. He guardado, así que voy a volver a guardar para que se me mata, me se guarde esta configuración. Si le doy desde aquí, desde el último inicio de guardado. No tengo que hacerlo más. Epa, ya a ver, ¿por dónde se sale? Quiero sacarme este mundo de encima ya, tío. Y no pensar más en este mundo y no volver nunca más y no pisarlo. Pero es que hay que pensar que tienes que derrotarla dos veces a la hija de grandísima... No, acabo la frase. No, acabo la frase. La dejo en el aire, la frase. ¡Ja! Estos buccionitos esto de aquí abajo me van a ver un huevo. Nos más mola mucho siempre. No sé para qué sirven, pero bueno. Ahora es lo que vale. ¡Campia! ¡Campia! ¡Tu tiempo ha vencido! ¡Ahora! No, no, no! No me escharas. ¡Suscríbete al canal! ¿Dónde estás aquí? ¿Dónde está la guarra? ¿Cómo estás? ¿Estás bien? ¿Para qué das vueltas ahora, hija de puta? Es que da vueltas sin sentido, ¿no? No, no me acuerdo cómo se hacía esto Me doy más vueltas, guarra No 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 ¡Suscríbete! ... ¿Dónde estás? ¡Untul a la guarra! Vale ¡Spyro! Ahora ¡Spyro! Sube, sube, sube A ver Ahí estamos Ahí está, no apuntes a eso, apunta a la Úrsula Vamos La podemos matar, la podemos matar ya Ayudar, atacarle Es que sois tontitos, echado, sois muy tontitos Más in Whats, atrás Más in Whats, atrás Ya está ¿Dónde estás? La guarra... ¡Ay, no he muerto, tío! ¿Qué pasa aquí? Esta última batalla me estaba quedando asomadísimo, tío. ¡Pagarás por esto! Vamos, debemos recuperar el tridente. No, da igual, vámonos para casa. Estilo sirena. Para andar más rápido contra la corriente, activar la habilidad y pulsar... Vale. ¿Para qué me han dado esto? Ahora os lo enseñaré. Por aquí hay... Espero que no se pueda entrar. Vale, vale. Sí se puede, sí se puede. Creo que sí se puede y no quiero, no quiero entrar. Déjame salir y déjame ir a guardar. Por favor. ¡Te lo pido! Como amigos. Sí se puede, lo más seguro. Mira, las caritas esas ahí... Parecen gusanos. Tiri... A veces me cambia la cámara, de golpe, y me da bastante rabia. ¡Vamos! 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 ¿Cuánto me queda para subir de nivel? ¿Me tengo que poner más pociones? Las voy a necesitar, la verdad. Tengo que gastar un montón de elixir. Omnipoción... Vale, ultra poción y un elixir. Condición... 39 y subo de nivel. ¿En serio me lo estás contando así? ¿Me lo estás diciendo así por la cara? Pues vamos a subir un momento de nivel y vamos a guardar otra vez. Estos son matar a tres bichos y ya está. No es eso. Ya está. Uno más. Vale, uno más y ya está. ¿Qué es entrar aquí y encontramos alguno? Los jodas que no vamos a encontrar ninguno. ¿En serio? ¿En serio me estás contando esto? Vacilada padre. Es que es así, tío. ¿Quieres hacer algo sin bichos? Te van a salir 400. Vas a necesitar cuatro bichos de mierda y solo te vas a encontrar dos y gracias. Es increíble. Vale. Esto ya nos da... Ya nos da lo que necesitábamos. Guillotina final. Que en este mundo lo más seguro que... ¡Hostia! Cazadores de sin corazón. Me han dado un trofeo. Hostia, hostia. Un trofeo que no es... Ni de torneo. Ni de... Ni de... Ni de... Pasar de un mundo. Es el primero que me dan así en plan reto. Vale. Equipar... No, perdón. Objetos tampoco. Habilidades, coño. Vale. Pues venga, vámonos. A derrotar otra vez a la Úrsula. A la Úrsula. Y nos vamos de este mundo. Por fin. Aunque ya han sido... Casi... Más de una hora durará este mundo. Bueno, más. Sí. Más o menos ha durado más de una hora este mundo. Pero bueno. Por lo menos lo quitamos de encima. Porque es que lo odio. Vean las caritas estas. Hola. ¿Qué hacéis? Así como mola. Gira la cabeza y todo en plan. ¿Qué haces? Hay que entrar ahí, ¿no? Hemos dicho. Hostia. Vale, 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 vale. Apreta redonda y... Y va más rápido. Que chistoso. Que chistoso. Que chistoso. Que chistoso. Hijo de puta. Si no me lo podías haber dicho antes. Eso no cal ni que lo hubiese dicho, tío. Esperad porque... Voy a beber agua. Estoy deshidratado. Deshidratado estoy. Apartaros de aquí bichos... Con cabeza rara. ¿Dónde tenemos que ir? Pues ahí. Hostia. Cuesta, eh. Cuesta. Ahí apretando el botón. Pues bueno. Venga. A sufrir. Porque esto es... Este... Este boss... Es sufrir. En serio. La fase canutas. Cuando... Cuando lo fui a matar en PlayStation 2. Cuando... Jugué... Por... Su... Segunda vez, más o menos. He... Tenía... Los huevos de corbata. Ahí la tenemos. Guarra, me cago en la puta, que fea eres y encima es asquerosa, que asquerosa Vamos a ver, en este momento doy bastante bien Aero, si alguna vez, si alguno en plan me utiliza de guía, de como derrotar vos o algo así, si queréis derrotar a un boss y bien, sin tener muchas preocupaciones por la vida y todo eso, como soy tipo yo, que pierdo mucho la vida en plan de atacar y todo eso, poneros a Eero, porque os va a salvar la vida, como habréis visto a mi, que te salva bastante, sinceramente, vale muchísimo la pena gastarse los puntos en Aero, porque... Coño, sube, es que no me subes Sube Ya no me ataca, joder Bueno, debes rivales diciendo está aben este este Vamos, defense Venga, venga, venga Con este defense ya me la mato Vamos, si la mato, si señor, le he dicho Es que aero, tío Aero es aero o aero No me lo sé, defense, defense La puta polla, tío, te salva de una mala manera, tío De media vida que te quitaría Con algún ataque fuerte Te quita un cuarto Y puede ser hasta que Menos de un cuarto Te salva, te salva, aero La crema Ahí tenemos el El pincho moruno Papá, I'm sorry Por favor, no os enfadéis con ella Es culpa mía Seguiste a Úrsula porque No permití que seguí en su corazón Y cuando encontré este Esa que el cristal me enfurecí Lo destruí Pero por qué lo destruiste Es el cristal Porque tenía el poder De demostrar la cerradura Es que la quiere cerrar Tonto lava Es que madre mía Pescado que tenías que ser Hostia La cerradura es peligrosa Y tenía que alejar de ella A cualquier precio Papá Portador de la llave Tengo una petición Sella la cerradura Mi tridente también tiene El poder de mostrar la cerradura ¿Lo harás? Claro Es lo que pensaba hacer Desde el principio ¿Dónde está la cerradura? Papá Tú lo deberías de saber Mejor que nadie Está en tu gruta ¿De verdad? Sora, vamos Has obtenido el poder del rayo El rayo electro más En mi informe de Amsem 3 Si no me dais llave de espada Hijos de Hijos de Estras Perdón No, joder Condición 299 Volvo a subir de nivel Bien Bien Habilidades A ver Para tu gruta Tenemos que ir ¿No? Por aquí No, baja, baja 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 Joder Baja Cuando le da el venazo De correr Tío A ver Este Este está Todo el día aquí ¿O qué? O este es cabrón Ha hecho más Ha hecho más El El cangrejo Que tú El ¿Qué? ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. 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 Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente. Adiós, gente. Adiós.